Continuamos en el diario 35 y seguimos con visitas aquí en el piso. Vamos a presentar a la oficial principal, Belén Flores. ¿Cómo estás, Belén? Hola, buenos días. Ella brinda servicios, forma parte de la familia de la División Criminalística de la Policía de San Juan, porque hoy es el día. Sí, hoy se conmemora el Día de Criminalística. Se conmemora a través de Juan Bucetich en el año 1891, que con método dactiloscópico llega a identificar 23 procesados a través de impresiones dactilares. Y es por ello que desde ahí se conmemora el Día de Criminalística Mundial. Fue un gran paso el que dio en ese entonces, ¿no? Sí, acá en San Juan comenzamos a trabajar a partir del año 1911, a través de prontuarios de personas. Y en la actualidad la División Criminalística brinda muchos servicios, digamos, desde... Sí, a partir de ese inicio, ¿no? Es una división grande. La integramos 105 efectivos, con diferentes secciones en el interior de esa división. Sección de fotografía, de planimetría, de rastro. El laboratorio químico, donde ahí yo cumplo la función de jefa de ese laboratorio químico toxicológico. La sección de balística, de medicina legal. Son diferentes secciones que componen el área de criminalística. Y se ha ido ampliando con los años, se fue ampliando, se le fue agregando. Sí, más secciones y más personal. Sí. Bien, porque recién estábamos charlando fuera de cámara y ustedes intervienen en todos los hechos prácticamente, ¿no? Después de que se produce, tienen... Sí, sí, nosotros somos los que llegamos al lugar del hecho y debemos trabajar para poder llegar a determinar si fue un delito o qué tipo de hecho fue. Trabajamos con todo el equipo, con todas las secciones y con un coordinador que es el que va a guiar a cada perito de su sección. Bien, por eso es muy importante la tarea que ustedes hacen en la recolección de pruebas y en la evaluación del hecho, digamos. Sí, porque es lo que se va a llegar a identificar o llegar a lograr para tener una prueba del hecho, de un delito. Bien, bueno, Belén, contanos de vos, ¿cómo decidiste ingresar a la policía y específicamente a esta división? ¿Cómo fue que llegaste? Bueno, yo siempre quise ingresar a la policía. En el año cuando yo salí de la secundaria no hubieron inscripciones para personal femenino, así que estudié otra carrera que es auxiliar de bioquímica, por eso ahora estoy de jefa de esa sección del laboratorio. Y me recibí de eso. Después, cuando tomaron otra vez mujeres, ingresaron nuevamente mujeres, ingresé yo, me inscribí, ingresé a la policía. ¿Hace cuántos años más o menos? Y llevo 15 años. Ah, bien. Sí. Y desde allí después de... Y en criminalística llevo cuatro años. Bien. ¿Y cómo fue llegar a criminalística? O sea, ¿te fuiste preparando, te fueron guiando en capacitaciones? Sí. Bueno, criminalística, todo el personal que trabajamos ahí nos capacitamos permanentemente. La institución nos manda permanentemente a capacitarnos. Por lo general a Buenos Aires. Claro. Porque esto cada vez va evolucionando más, entonces te tenés que ir capacitando en diferentes técnicas. Exacto. Y a vos te sirvió mucho el título que ya traías antes para destinarte allí. Sí, por eso llegué al laboratorio. ¿Y cómo es un día de un efectivo en criminalística? ¿Tienen días agitados? ¿Vas variando? Sí. Hay días muy agitados. Hay días que tenés muchos hechos, muchos accidentes, muchos robos. Permanentemente. O sea, la sección de rastro está trabajando en el hecho, levantando rastros dactilares, donde ellos después los llevan al laboratorio dactiloscópico y lo trabajan ahí, lo individualizan peritos idóneos a través de lupas ópticas y después son cargados a un sistema para poder identificar si da positivo o negativo la identificación física o humana de la persona que estuvo en el lugar de ese hecho. A partir de solo esa pequeña muestra que ustedes toman, ¿no? Sí, son cargadas a un sistema. Claro. De allí nace la importancia de la función y de la capacitación también. Sí, ellos permanentemente se están capacitando, los peritos en dactiloscopía. ¿Y en tu área específicamente qué es lo que mayormente trata? En mi sección laboratorio hacemos los dosajes de alcohol, trabajamos sobre drogas, no puras sino biológicas y sobre todas muestras biológicas que llegan y para hacer las pericias, como también todo elemento que son levantados del lugar del hecho, también son llevados al laboratorio, lo hacemos peritaje. Logramos determinar si, por ejemplo, alguna prenda tiene manchas, si es sangre humana o no, si son necesarios para ADN y son, si depende de la comisión del coordinador, la instrucción, así lo requiere, son llevados al laboratorio forense, que es donde hacen las pruebas de ADN y la genética. Bien. ¿Y cuántas personas o cuántos efectivos trabajan con Bosan? Somos 10. 10 efectivos con licenciados bioquímicos y técnicos. Todos somos técnicos, policías, pero técnicos, también que han estudiado como yo. Ajá, bien. ¿Algunos también ya traían el título o mientras han estado ya desempeñándose como policías estudiando? Algunos ya tenían el título, otros chicos están ahora estudiando. Ah, qué bueno. Está bueno que se permite. Sí, porque, bueno, como todo laboratorio, o sea, tenemos normas que nos exigen salud pública, que todos los que trabajan en un laboratorio tienen que tener el título técnico. Claro. Y está bueno también el capacitarse y esta constante actualización, ¿no? Porque esto, como decías vos, es muy dinámico también. Sí, permanentemente, constantemente. ¿Y en equipamiento cómo van trabajando? ¿También lo van renovando? Sí, constantemente. La institución, a requerimiento de cosas nuevas que van saliendo y de pruebas que nosotros necesitamos avanzar, se las requerimos a la institución y sí, no la aceptan para poder trabajar. Bien. ¿Y cómo aportan? Exacto. Como movilidades, movilidades nuevas, tenemos laboratorio, ahora en la actualidad, el laboratorio móvil, que está equipado para ir a lugares lejos, de zonas alejadas, es como una casa rodante, que es donde cada sección tiene su equipo en el interior para poder trabajar cómodo y poder llegar a los lugares. Bien, está bueno eso porque también tienen que ir, por ejemplo, a algún otro punto de la provincia, lejos del centro. Sí, esta división abarca todo lo que es la provincia de San Juan, así que donde hay un hecho tenemos que llegar. ¿Y ustedes establecen guardias para esto, para estar cubriendo las 24 horas? Sí, sí, hay guardias de peritos permanentemente, las 24 horas. ¿Y vos cómo te sentís en esta área, digamos, si la tuvieras que volver al tiempo atrás y decir, bueno, me voy a criminalística, ¿lo harías de nuevo? Sí, sí. Pensé al principio que me iba a costar, porque nunca pensé llegar a criminalística, me costaba ver mucho un cadáver, por ejemplo, cuando yo trabajaba en otras dependencias, en comisarías, pero al llegar a criminalística lo ves de otra forma, porque lo ves en el trabajo que tenés que enfocarte, en los objetos que tenés que buscar para lograr identificar el delito, el hecho. Entonces, yo llego al lugar y me enfoco en lo que tengo que buscar y en lo que tengo que hacer. Claro, te concentras en el trabajo exclusivo. ¿Hay muchas mujeres en criminalística? Sí, somos varias chicas. Sí, esto se fue en... Muchos policías, muchos peritos jóvenes. Ajá. Y esto se fue modificando con los años, cuando llegaste vos, ¿también era? Sí, no, éramos poquitos, éramos pocos. Y bueno, a pedido de la sociedad, cómo va pasando todo, se tuvo que incrementar y más personal a la división. Claro, sobre todo si cubren toda la provincia es necesario contar con más personal. Y hoy, ¿cómo, bueno, hoy tienen alguna forma de celebrarlo, tienen algún reconocimiento por este día? Hoy, bueno, con lo que estamos pasando actualmente no lo... No, no, pero sí, todos los años hacemos internamente nosotros un agasajo, la institución también nos manda las salutaciones y los festejamos. Hoy, este año, prácticamente los festejos de toda vida no le han quedado... No, se puede hacer nada. Exacto, exacto. Pero sí. Entre compañeros se saludan y el reconocimiento de las autoridades. Sí, siempre estamos y a la hora que sea, que pase algo, somos un grupo que tenemos que estar. ¿Y es fácil para una mujer estar en la fuerza policial, digamos, para organizar su familia, su vida, porque los horarios por allí son complicados? Sí, eso pasa, que no es como otro trabajo que te tenés, son horarios rotativos que siempre llevamos. Y bueno, sí, la mujer se tiene que organizar con la casa, sus hijos y los horarios para poder cumplir con todo. Claro, pero es una pasión, una vocación también, ¿no? Entonces, la pareja a veces tiene que entenderla. Sí, obvio. Y la familia también te tiene que entender. Bien, bueno Belén, un gusto y bueno, en tu nombre saludamos a todos los efectivos que se desempeñan en criminalística. Aprovecho para saludar a todos mis compañeros y bueno, los hinto a que día a día se sigan capacitando porque es hermosa esta división. Muy bien, bueno, felicitaciones entonces. Bueno, gracias, gracias. Felicitaciones entonces a toda la familia criminalística, también de la Policía de San Juan, que hoy está festejando su día de una forma especial, como nos pasa a todos en medio de la pandemia, pero bueno, con Belén Flores quisimos también contar un poco de la actividad muy importante que llevan adelante. Bien, gracias. Gracias a vos, Belén.